¡Somos el sello musical que nunca te abandona y siempre luchamos por lo nuestro! ¡Rojitas Prodicciones Internacional! ¡Qué mejor! ¡Con una linda santiaguera de vía Quintay! ¡Flor! ¡Flor! ¡Zuma y Xuchu! ¡Vamos! ¡Rosa Suárez es mi cuello! ¡J PP! ¡J PP! ¡J PP! ¡J PP! Que lindo se baila nuestro Santiago Conjunto Si o no, Wilbert Durán y su esposa Olga Toro Por Pauva Pampa toda la vida Gracias por ver el video 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 03 cumpliendo el mitos que bonito y como baila eso es chapazo muy malo tu corazón dice y como baila como se baila el 2 de mayo la majestuosa trunantada ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños señora Ana Cecilia! ¡El niño sabe! ¡Niño, dale! ¡Y como bailan como bailan como gozan para el 2 de mayo! ¡Eso! ¡Fuerte las palmas! ¡Por favor! ¡Fuerte las palmas! El día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de la señora Ana Cecilia esta bonita sorpresa de parte de sus sobrinos Roxana, John y Carla señora Ana señora Ana el día de hoy se hacen presentes con esta sorpresa sus sobrinos y quieren decirle y quieren decirle lo siguiente querida querida tía Anita en este día tan especial que es tu cumpleaños queremos agradecerte por todo el apoyo que nos brindas te queremos mucho este detalle es con mucho cariño y aprecio de parte de tus sobrinos Roxana, John y Carla ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas por favor! para la señora Ana que el día de hoy está cumpliendo el mito ¿Quién sabe algunas palabras? ¡Fuerte las palmas por favor! Gracias agradezco bastante a mis sobrinos a Roxana, Joan y Carla que seguramente son los sobrinos que siempre hemos estado presentes y también agradezco a todos por esta compañía muchas gracias a todos familiares amigos y todos gracias de verdad de corazón para mis sobrinos ¡Fuerte las palmas! ahí se siente el cariño de los sobrinos ahí está Carlita la sobrina favorita quizás alguien más desea dar sus palabras algún familiar algún amigo vecino a ver por ahí la recibimos con fuerte ¡Fuerte las palmas también! también presente quizás algún familiar también algún amigo que desea dar las palabras en este día tan especial a ver ahí mamita ustedes la hermana fuerte ¡Fuerte las palmas para la hermanita menor! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! de emoción ¿Alguien más que os quisiera dar a ver por ahí las palabras a ver ahí el vecino ¡Fuerte las palmas para el vecino también! ¡Fuerte las palmas! ¡El hermano menor! ¡Fuerte las palmas también! ¡Fuerte las palmas para el hermano! Buenas tardes a todos los presentes yo en primer lugar le felicito a mi hermana la verdad para mí mi hermana la Ana siempre ha estado conmigo le felicito bastante de mi hijita de mi esposa y este día lo pasemos bonito lo festejamos de la mejor manera gracias te felicito Ana ¡Fuerte las palmas para el hermano! pero no se parecen pensé que era el vecino a ver quizás alguien más quisiera dar sus palabras para seguir bailando para seguir disfrutando de este bonito día ¿Se ha olvidado algo? no, no bueno una 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 más por favor la orquesta allí para poder seguir bailando la majestuosa tronantada celebrando el día de hoy por aquí por 2 de mayo el cumpleaños de la señora Ana Cecilia Yacua a ver por aquí te escuchamos mamita fuerte de palmas por favor ahí está una mujer de muy pocas palabras ahora sí seguimos bailando de la bondad de una entada a ver todos los prosentos acompañamos tenemos que bailar de todo de una entada ya se llena el chantieguito también ahí para bailar con el chupito al centro al centro de vamos a ver chiquito a ver cómo dice cómo dice eso por aquí 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 celebrando el cumpleaños de la señora Anita junto a toda su familia a todos los amigos a todos los presentes el día de hoy dale Telic Telic está en todas el chapasto chupito el chapasto ¿cómo baila la señora Ana? ¿y dónde están las palmas? por favor las palmitas qué bonito baila y el pequeño cómo baila cómo se siente la trompada hola 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 hecha paso hecha paso ¿y cómo baila la señora Ana? hola ¿cómo baila la familia Yacua por aquí por 2 de mayo? celebrando el cumpleaños de la señora Anita hola hola voy a preguntar ¿qué qué quiere decir? ann rush yo soy OCR Chris ¿no tiene chupito? no yo me voy a ver así nomás no me encanta ella señoras y señores 살짝mas y caballeros por favor un poquito más ahí está la presencia del chutito ¿dónde está la cumpleaños ¿cuántos añitos por favor si me pasan los brazos por aquí la más chibolita, la más codiciada de este hermoso lugar claro que sí, a bailar y gozar ese chuto le falta le falta un poquito más aprender claro que sí ahora sí hurra, hurra, hurra ahora sí chutito lo bailamos, lo bailamos eso sí y como se va a ir a ver por 2 de mayo como va a ir a la señora Anita el día de hoy celebrando su cumpleaños sus 15 minutos lo bailamos y lo gozamos con pasos de elegancia y seguimos, seguimos eso, fuerte las palmas por favor, fuerte las palmas el día de hoy celebrando el cumpleaños de la señora Anita Cecilia a ver, agradecemos a la familia ella, llacua tres hurra por la cumpleañera jiji, ra jiji, ra jiji, ra esas palmas donde está la hinchada de las cumpleañeras la señora Ana Cecilia llacua Bonifacio claro que sí donde están las tortitas donde está el chambelán hay chambelán no hay chambelán claro que sí ahí está el chambelán el chutito pero con pasos de elegancia por favor a bailar y gozar como se baila en 2 de mayo ahí está el chutito fumón con la pipa claro que sí jajaja ahí está el chambelán ahí está el chambelán esas palmas esas palmas le acompañamos con las palmas le acompañamos con las palmas lo bailamos donde está el chambelán por favor y cambio de pareja por favor le hacemos bailar a la cumpleañera donde están los hijos donde están los hijos los hermanos los hermanos a ver ¿a dónde están los hermanos? a bailar a bailar con la cumpleañera es así lo bailamos cambio, cambio, cambio de pareja por favor ahí está la cumpleañera la machi bolita dice por aquí la palma la palma las palmas y lo acompañamos con las palmas ahora sí ahí está el chambelán la torta de cinco pisos el cariño de sus hijos hermanos y demás familiares esas palmas torta las palmas torcedores por favor señora la cumpleañera no creo que no las he invitado el almuerzo o le ha dado mucho almuerzo ya no quieren aplaudir jejeje a ver si nos vamos seguimos con la orquesta o fondo musical por favor su pedido del público un fondo musical ¡Cacamos a goza! ¡Sapatado! 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 ¡A ver! ¡Feliz adversario! ¡Limbatón de Santiago! ¡Vilgrado de la feña! ¡Qué bonito! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un tercero más de éxitos! ¡Faí, Fajardo Estaciado! ¡Ariba los profesores nacionales! ¡Como sermante, sermante, pero que estás tú! ¡Como sermante, amantes, pero ven! ¡Tú, estoy escondida, y hoy no estás tú! ¡Para que? ¡Aquí se nos creen! ¡Que nada! ¡Muchísimas gracias por el Santiago! ¡Thank you for la Peña, por esta invitación! ¡Muchas gracias! ¡Lián ahaguamos,ián ahaguamos,ián ahaguamos! ¡Bailando, casando, bailando, casando! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos a todos! 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 ¡Vamos! 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 para que se pongan los andinos y están al tope, al tope por ahí vamos a ir a su casa el año pasado así era fe yo lo jugué una vez cuando vino así el año pasado 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 así el año y el año y el año y el año pasado así el año y el año y el año el año y 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 y 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